Cuando empecé en el mundo de los amigurumis, mi vida cambió totalmente. Los beneficios que empecé a sentir gracias al crochet me ayudaron a superar todo el estrés que llevaba encima y mi creatividad empezó a fluir con cada proyecto que hacía. Gracias a algo tan simple como un hilo y aguja, logré tener un emprendimiento exitoso que llevó mi vida a otro nivel. Por fin logré ser dueña de mi tiempo y de mi futuro, alcanzando la anhelada independencia financiera. Si tú quieres aprender a lograrlo desde cero, aprende conmigo entrando al enlace de mi perfil.